El costo de la inversión va a llegar porque todavía falta unos recursos extraordinarios que se ejecutaron acá y que todavía aún falta por hacer, que es quitar el cableado de la parte alta y ponerlo subterráneo. 2 millones 900 mil pesos más o menos en eso que es lo que a últimas nos vaya a arrojar el presupuesto de lo que es el soterrado, que es la luz. La calle trae en los conceptos, por partidas, lo que es el drenaje sanitario, agua, lo que son las bases para las luminarias, los botes de basura, todo lo que es banquetas y el arroyo de la calle. Un colector pluvial para evitar inundaciones de la calle y de una vez se vayan colocando sus bocas de tormenta en diferentes secciones de la calle. Se agilizan más los trabajos de lo que es la pintura de las fachadas, pues la semana, no sé, yo pienso que unos 15 días para que ya se aperture la calle.